Yo merezco ser el rey, porque cada que improviso, a usted les demuestro, que soy fino y soy preciso, usted no puede ganar, porque hoy ha estado en la olla, y fuera de su esta gente, con mucho gusto me apoya. Yo merezco ser el rey, porque más de una persona, me ha dicho toda borracha, le rogaron la corona, pero en cambio el orejón, con su camisa tan fea, donde quede esa foto, le queda muy pellerrea. Yo merezco ser el rey, hoy entre los trovadores, porque igual que mi camisa, he venido a ser de flores, y si mira para allá, ahí no lo quieren a él, él dijo que él va a ganar, y se armó el primer tropel. Allá se armó un tropel, porque no falta el pelión, que todo bravo nos diga, que hoy gana el orejón, merece ganar cacao, porque aquí están mis paisanos, y con mi trovallo unos amesinos erizuanos. Usted no puede ganar, porque es de los que improvisa, y hoy ha venido a hablar, nada más de mi camisa, y si no sabe la hicieron, para Silvestre Dandón, para Juanes, para Maluma, Jay Martin y el orejón. Él no merece ser rey, porque no ha ganado nada, tan solo se autoelogia, en la droga improvisada, en cambio el que aquí tienen, ese es todo un caballero, represento a Jerico, en Colombia y mundo entero. No merezco ser el rey, ya gané otros festivales, y sabe que no ha podido, conmigo en otras finales, usted es de los que respeta, mi trobo y mi condición, y le juro que esta noche no pueda ser la excepción. No se le olvide a Lejón, que yo soy rey nacional, experto en ser ganador, cuando llego a una final, por esa misma razón, merezco yo ser el rey, y lo admiro tanto que, usted hoy será el mi rey. Yo sé que el rey nacional, ya fue grande en el comienzo, y como todo en la vida, ya le ha llegado el descenso, pero si me ven a mi, yo soy la renovación, por eso yo soy el campo para la improvisación. Ay como así que el descenso, si así sigo disputando, y ya llevo en la tarima, veinte años improvisando, como así que el descenso, reconozca con valor, yo merezco ser el rey, porque cacao es mejor. Todo por servir se acaba, pues cacao fue muy fino, quien no respetó en la trova, se me da y te está metido, pero la gente ha notado, y a mi me sobra y me basta, ya que el trobo está conmigo, ya se le acabó la casta. A mi no se me ha acabado, soy listo pa' contestar, por esa razón parcero, yo merezco aquí ganar, en cambio el orejón, yo ahora si no me explico, si es de Itaco y de Cartago, de Jerico, pueblo rico. Yo soy de todos lados, soy un pelado que no va, y no pregunte el origen, si me respalda la trova, solamente reconozca, que mi verso es un descreste, y que soy el ganador para todo el suroeste. Que mi verso es un descreste, ahí te falta repentismo, él piensa que va a ganar, elogiándose a sí mismo. Yo merezco ser el rey, porque quiero a todo el gremio, y con las trovas que hago, yo ya me merezco el premio. Yo me tengo que elogiar, porque cumplo con la ley, el jurado me pregunta, ¿por qué debo ser el rey? Porque usted es el rey pasado, y hoy pega la sangre nueva, y el aplauso de la gente, con mucho amor, me lo aprueba. ¿Cómo así que sangre nueva? ¿Acaso es que no sabías que mi corazón bombea sangre nueva cada día? Aquí estoy improvisando, por ser un trovador fiel, y en Andesco yo este nombre, cuando trabo con carril. ¡Gracias! ¡El aplauso para los trovadores!